¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Está pasando de nuevo. Está escribiendo otra historia. ¿Una mancha roja? ¿Por qué me estás mirando? ¿Qué? ¡Ay, maldición! ¿Soy yo? ¡Me voy a morir! ¡No quiero morir! ¡Dios! ¡Dios! Espera, una araña se arrastró por la mejilla de una joven y la mordió. ¿Una araña? ¡Yo fui el hombre araña! Espera, ¿una chica? Ruth fue al baño. No eres tú. Es tu hermana. ¿Ruthy? ¡Mírate! Y así que ahora usted no quiere llegar. ¡Mira! ¡Mira ahí afuera! ¡Dios! ¡Leodina! ¡Yo también! ¡Yo qué hice! Cariño, ¿necesitas hacer algo con eso? ¡No! 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 Yo! ¡No! ¡Gracias! Es otro baño ¡Segundo piso! ¡Permísame! ¡Dios mío! ¡Ayúlame! ¡Tranquila! ¡Tranquila! ¡Ayúlame! ¡Ayúlame! ¡Tranquila! ¡Ayúlame! ¡Talma! ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡Tranquila! ¡Tranquila! ¡Está todo bien! ¡Está todo bien! ¡Tranquila! ¡Estás bien! ¡Estás bien! ¡Tranquila, Ruth! ¡Tranquila! ¡Tranquila! ¡Ya se fueron! ¡Ya se fueron! ¡Tranquila, Ruthie! ¡Ya se fueron todas! ¡Tranquila, Ruthie! ¡Tranquila! ¡Ya se fueron todas! ¡Ya se fueron todas! ¡Tranquila! 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 Ya está bien. La vi. Sara estaba allí. Estaba controlándolo todo. Mi hermana se fue. Somos los siguientes. Los siguientes.